Está a punto de empezar el evento final Solo falta una hora y 50 segundos Traté de hacer directo Pero no pude por un error Así que tendré que hacer un video Pero igual, estoy seguro que nadie hubiera visto el directo Así que esto es un poco, aunque sea Ay, perdón Aunque sea el mínimo mejor Así que Los siete interceptaron las comunicaciones entre Genio y la doctora Sloan Creemos que el sistema de armas de la orden imaginable Alcanzará su más crítica antes del hospedado Sin duda detenemos ahora Toda la vida en la isla será destruida Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad ¿Quién? 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 Estará a cargo de los controles Destruido equipo se ocupará de las armas ¡Y no tengo equipo! ¡Equipo de armas, atención! ¡Ah! ¡Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez! ¡No tengo equipo! ¡Ayudas! ¡Nuestro objetivo es el sistema de armas! ¡El colisionador! ¡Equipo de armas, repórtense! ¡Equipo terrestre, repórtense! ¡Equipo terrestre, repórtense! ¡Desabilitaré con los escudos antes de que lleguen a la isla! ¡Oral, convenices! Tengo un SCAR ¡Ajá, recibido! ¡Prepárense para la frecuencia de despegue! ¡Solo soy yo y no ayuda! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hago? ¡27 segundos! ¡No tengo equipo! ¡No tengo equipo! ¡Soy yo solo! ¿Por qué estoy solo? Todos salieron ¿Por qué estoy solo? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Qué placer! ¿What? ¡Oh, sí hay uno! Pensé que estaba solo ¡Los solo somos dos! Digamos Se llama de ser cuatro, ¿no? Mira, los otros dos son gente falsa, ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Ah! ¡Ay, no! Voy a dejar de gritar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los otros dos de abajo eran gente falsa Los de arriba son gente real Yo, oye, no sé quién es No lo conozco ¿Qué? ¿Quién soy? ¡Hola, arma! Armas listas Ábrenos un camino a través de esas rocas Oh, sí Oh, no, 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 no ¿Alguien dispare? ¿Qué pasa si chocan? Podemos perder o algo así Oh, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No hay churitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí vamos Espera Espera Oh, en la nave de la temporada anterior Digo, la última temporada del capítulo 2 O la 7, el capítulo 2 Oh, estamos entrando a la... Estamos en el espacio Bueno, era obvio Espera ¡Prepárense para volver a entrar! ¡Vamos! Ah, no, pues se queda el capítulo 1 Vamos, 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 vamos No puedo qué pasa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa animación es increíble Paranigma Sí El robot Mesh Somos el... Ah, estoy solo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Escudos por todas las Tengo miedo ¿Y qué es eso? ¿Por qué todo está lleno de escudos? ¿Qué es eso? Oh, la tengo que disparar Voy a disparar Ah Dispara a esas Oh, las naves Muera, naves Carro Písalos Sí, lo piso No están Muera Písalos, písalos, písalos Estoy solo Ayuda, ¿por qué? ¿Por qué me tocó? Energía alta ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Impuesto de la arte, a la tía Prepárense para el impacto No, 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 no ¿Qué es eso? Ay, está aquí gigante Písalos, presión, presión Dale, 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 dale Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Oye, ¿qué pasa si no le doy? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, espera. ¡Le pez león murió! No. ¡Ah! ¿Quién está disparando eso? Deja que recargue, pues, luego con la otra. ¡Ah! ¿Quién está disparando eso? Pues sí, ese recargo, bueno, parece que recargue. ¡Ah! ¡No! No, ¿qué estoy haciendo? ¡Mueran! ¡Muera! No, no quiero morir, quiero ver el evento ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡A finder! ¡Nos vierem! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Quién, quién, quién! ¡Bananín! ¡Bananín! ¡Y deliberados que es Bananín! ¡Quién es, quién es, quién es! ¡Bananín! ¡Bananín! Yo te enseñe a conducir. Ahora tú tienes que ayudarme a mí. Ayúdame. Bananin. Oh ya entiendo, me trajo una. Va, póntelo. Ventile la energía a los sistemas de recuperación de emergencia. No funciona. Venga, seque seque seque. XXXX No puedo creer que esté funcionando Bananin es el mejor Si, bananin Me encanta bananin Volvemos a estar en linea No, no Por tu robot No, no, no Otra vez no El colisionador se está cagando Tenemos que movernos De dos de una persona necesita ayuda Nesta cosa Los brutos son lo peor Ya sé, ya sé, ya sé No, ¿qué pasa? Muera, muera, muera Muera, muera, muera Muera, muera ¿Pero que no había otra persona? Eliminamos los escudos Sí, sí, sí Dispara, dispara Dispara, dispara, dispara Dispara Oh, no Gracias Dale, dale Sí Tanques, adiós Oh, ok Fuertas, mueran ¿Cuánto era que eran estas cosas? Muera, muera Oh, solo con un disparo Esto se hace subir Muera Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas Sí Dale, 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 dale Presiona, 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 presiona Aquí, 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 aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Perdió la energía detectada Distribución de combustible desactivado Distribución de combustible desactivado Distribución de combustible desactivado ¿Qué? ¿Me escuchan? No ¿Hay algún herido? Sí Ay, yo me morí ¿Qué? ¿Qué? Vamos Creo que Slaum no está muy contenta de que estemos aquí Puedo verte ¿Qué es esto? Sí, tiene un blanco Hay que ir Corre Ah, soy yo Pensé que Me voy a ir por una skin normal Si va a no confundirme ¡Nos disparan! ¡No! No puedes esconderte por siempre, yo Pero yo sí ¡Ah! Me muera Me quiero abrir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy uno! ¡Soy uno! ¡Sistemos! ¡Ah! ¡Dispara, Jones! No te mueras Esta ayuda es importante Estoy contigo, Jones Bueno, Rion Hola Hola, Rion ¡Tun, tun, 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 tun! ¡No te acerques! A menos que quieras Aún se que tienes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nadie se va Hasta que eliminemos A todas las amenazas ¡Atrálenlas! ¿Por qué no nos matan a nosotros? ¡Ah! ¡Qué chuta! ¡No me cago! ¡Estoy acá de aquí! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Fuego! ¡Sí! ¡La roca! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Túro, dos, dos! ¡No es un trabajo en equipo! ¡Tome, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Te peleaste con Dark Vader? A la bestia, ¿dónde estás? Ah, perdón, perdón ¿Qué quiere verte pelear con Dark Vader? Miren, miren Fácil, me acerco Ah, no puedo ¡Muere! No, mierda, es una normal Sí, no sé Sí, ya no hay nada, ya pasemos Vamos a esperar, ok No, espérenme, espérenme No, dispárenme Ok Me escondo Ah, no me empujes No tienes que hacer esto Siempre tan dramático Tus últimas palabras, Jones ¡Vale! ¿Se murió? Pensé que... Te vendría bien una más Sí ¿No les importó, Jones? No asisto en ellos Hola, Jones ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en Jeno ¿Lleno? ¿Es nuestra oportunidad de encontrar a Jeno? Jeno ¡Corre! 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 ¡Jeno! Ahora depende de ti No tenemos mucho tiempo Estos cristales destruirán el punto cero ¡Destruyelo! ¡Quiero ir con Jeno! ¡Déjame ir con Jeno! ¡Déjame ir con Jeno! ¡Jeno! ¡No, no, 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 no! ¡Queda uno! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Espérate! ¡Nada más! ¡Calma! ¡Estoy contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah! ¡Soplastaron! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo ya voy a morir! ¡Entonces! ¡Adiós! ¡Estás feliz! ¡Espera! Tenía un paracadula, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Quiero saber qué pasa! ¡La me dejen así! ¿Nada más? ¡Continuará! 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 ¡No quiero esperar hasta mañana! ¡No quiero esperar hasta mañana! ¡Ah! ¡Ok! ¡Gracias por ver! ¡Chao! ¡Chao!